Han pasado varias cosas en mi mente personal en este último tiempo, cosas positivas, así que no había tenido tiempo de seguir haciendo videos, pero ya me hizo el tiempo. Así que quiero empezar pidiendo disculpas a todas las personas que me han escrito, preguntando cosas, dejando sus saludos, felicitaciones y por supuesto a quienes han consultado cómo comprar mis productos, ya que no he tenido tiempo de responder a la gran mayoría, pero ahora que ya he estado tranquilo en mi vida personal, podría retomar esto. Este video se viene largo, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a hablar de la falla más común de las antenas B2368-57, la falla en la que éste se reinicia constantemente y en el Odoo se puede ver un patrón de luces de rojo intermitente y verde intermitente, todo el tiempo. Y adicionalmente en el Ido jamás se enciende la luz 4G, entonces la antena queda inutilizable, ni siquiera puedes entrar a la interfaz web. Ya, esto lo haré en dos partes. La primera, que es el video actual, hablará del cómo y el por qué sucede esta falla. Y la segunda parte hablará de cómo resolverla, y quizás algo más para la tercera. Ya, vamos a ver por qué falla entonces. Tal como expliqué en un video anterior, esto consiste en dos dispositivos, el Ido y el Odoo. El Ido entrega energía al Odoo y emite el Wi-Fi. El Odoo tiene las antenas y el modem LTE para conectarse a internet por 4G. El problema del que hablamos ocurre en el Odoo. El Odoo en su interior tiene las antenas, como dije, y la placa de circuitos. Esta placa de circuitos se compone a su vez de dos placas, la placa madre y la placa LTE o módulo LTE. Este módulo LTE es en realidad un modem USB Huawei que está creado en este formato modular y que se usa en otros modelos de antenas. La falla ocurre en el módulo LTE, específicamente en una partición dentro de la memoria NAND. La partición es la NBIMG. Esta partición se utiliza para guardar los datos de la NBRAM, que contiene configuraciones del modem que deben persistir entre reinicios. No estoy seguro de qué exactamente se guarda acá. No he investigado más allá de eso. ¿Y qué tiene que ver esta partición en todo esto y con las miles de antenas con este problema? Bueno, resulta que si la antena pierde la energía justo cuando está escribiendo en esta partición, esta queda corrupta. Es como desconectar un pendrive mientras le estás copiando un archivo. Luego, cuando el modem está iniciando, no puede leer los datos que necesita de esta partición, así que entra en modo Fastboot, que es su modo de recuperación. Este modo Fastboot está muy limitado. No estoy seguro de cuál es la idea del fabricante, pero hasta el momento no he encontrado la forma de reparar el módulo usando directamente este modo Fastboot. Usando mi magia, pude extraer un log parcial del boteo del módulo cuando este está fallado. Y en este se puede ver que da errores relacionados con la NBRAM. Hasta aquí explicamos la razón de la falla que impide que funcione el módulo LTE y por ende que se encienda la luz. Ahora, ¿por qué se reinicia el loop? Cuando el módulo LTE funciona normalmente, crea 5 dispositivos USB. Pero cuando tiene la falla, crea solo uno y con otra idea. La placa madre donde va conectado el módulo LTE espera a que aparezcan estos 5 dispositivos. Luego de un tiempo, si no los ve, asume que algo anda mal y fuerza reinicio de todo el load. Luego de reiniciar, pasa lo mismo. El módulo LTE no crea los 5 dispositivos y vuelta a reiniciar. Y así, el loop infinito. Momento, he estado hablando de USB, pero ¿esta placa no tiene USB o sí? Bueno, sí. Ya les había dicho que este módulo es lo mismo que un modem USB. Solo que los pines están en este conector, el lugar del que todos conocemos. Adicionalmente, tenemos los pines USB sobre la placa, en esta zona de acá. Hay que quitar el disipador para poder acceder a ellos. Huawei en algún momento corrigió este problema de software. No me he podido conseguir tantas versiones de firmware para poder investigar exactamente, pero definitivamente desde esta versión hacia arriba, el problema ya estaba corregido. Obviamente, si tienes una antena que esté operativa y que su versión de software sea inferior a la indicada anteriormente, debes actualizarla lo más pronto posible, ya que corre el riesgo de fallar en cualquier momento. En la descripción del video, dejé el enlace a la última versión de software del módulo LTE de la antena, para que puedas actualizarla y evitar que tu antena falle. Hasta acá la primera parte. Como dije anteriormente, voy a separar este tema en dos o tres videos, ya que a nadie le gusta ver un video largo de 20 o 25 minutos. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita, ya que es lo principal que motiva a seguir creando contenido y subiendo cosas al canal. Atentos a la parte 2 muy muy pronto y nos vemos. Adiós. Adiós.